Este domingo los invitamos a todos al espacio multicultural a las 6 de la tarde se va a realizar la Cumbre Soca de Jóvenes por la Paz en donde están todos los jóvenes invitados, pero también es para toda la familia los llevamos a cabo todos los jóvenes de la Argentina para promover la paz en el mundo. Se va a estar dando talleres de desarrollo sostenible también va a estar participando el ballet internacional de la costa va a haber música en vivo donde va a estar tocando Crazy Nice y ni más ni menos se van a estar dando charlas de diálogos por la paz. En este momento está realizando Cumbres por la Paz con los jóvenes en toda la Argentina el epicentro fue en Córdoba, donde se reunieron muchas personas donde creemos que el cambio positivo de cada persona, la transformación individual puede generar un cambio positivo en la sociedad, o sea, influir positivamente en el entorno es por eso que los jóvenes respondemos a este llamamiento que hizo nuestro presidente a Isaac Uiqueda con el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel en Roma hace dos años donde nos decían que enfrentemos los grandes retos de la humanidad es un llamado a la resiliencia, a la esperanza, a que realmente si nos unimos podemos infundir y creemos en otros valores, cada uno de nosotros a través del respeto podemos cambiar lo que está pasando en este momento en la sociedad o sea, no somos lo que están mostrando muchos medios de comunicación sino si bien existe el odio, el racismo, la violencia, también cada ser humano tiene el potencial de la armonía, de la unión y realmente cuando nos unimos podemos lograr grandes cosas, por eso esta cumbre tiene que ver con el cambio climático con confrontar el odio, con confrontar el hambre, por eso nuestro presidente presenta cada año en la ONU una propuesta de paz que en este caso tiene como eje principal el cambio climático, la educación para los niños que están en conflictos armados en desastres naturales, que se fonde un fondo para poder sortear lo que está ocurriendo y bueno y además tiene que ver con esto, con la unión de todas las personas y poder ponernos de pie y realmente generar un oleaje expansivo de alegría así que los invitamos a todos el domingo a las 6 de la tarde en el espacio multicultural para toda la familia no se lo pierdan, como decían las chicas ballet internacional de la costa, van a estar personalidades de la cultura, de la costa realmente es un llamamiento para pasarlo muy bien el domingo ahora que terminó la temporada, todos los locales poder participar de una movida iniciada por el movimiento budista, pero que en realidad nos compromete a todos